Buenas tardes, Moncho Armendariz. Muy buenas. Bienvenido a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Granada. Encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Has estado durante estos dos días impartiendo un seminario en el curso de realización del nuevo máster en medios y periodismo multimedia, medios interactivos y periodismo multimedia. Y hemos querido en ese seminario darle a los estudiantes una introducción en técnicas de dirección y dirección de actores. Quería preguntarte en primer lugar por tu percepción en estos momentos de tu trayectoria sobre el proyecto cinematográfico de tu carrera en general. La crítica normalmente ha tratado de definir tu cine como un intento siempre sostenido de armonizar una estética realista, de introducir la realidad a temas de relevancia social en tus películas y al mismo tiempo remover emociones y sensaciones que tengan que ver con esos valores. Si tuvieras que intentar sintetizar tu proyecto cinematográfico y tu concepto del cine en estos momentos, ¿cómo podríamos? Yo creo que uno mismo personalmente es la peor persona para poder valorarse o juzgarse aquello que hace. Lo que sí tienes claro es aquello que persigues, aquello que pretendes y lógicamente un poco hasta dónde has podido llegar o hasta dónde has conseguido llegar, teniendo en cuenta lo que pretendías. Hay muchas veces que no tiene nada que ver con aquello que pretendías, otras veces te aproximas o casi lo alcanzas. Y yo, más que todo, mi trabajo lo valoro un poco en ese sentido, más que en el sentido propiamente cinematográfico, que yo creo que corresponde a otros. Pero si de alguna forma tuviese que hacer una valoración, diría que fundamentalmente lo que he pretendido es contar historias humanas, historias de personajes, sobre todo historias de supervivencia en donde la persona se enfrenta al medio social, al medio tanto geográfico como social donde convive, porque es fundamentalmente lo que me interesa, es decir, la persona, la peripecia humana junto a su entorno. Y quizás de ahí nace esa importancia en algunas de mis películas, tanto de la naturaleza como de la geografía donde se desarrollan o donde conviven esos personajes. Cineastas como Stephen Soderbergh o Quentin Tarantino y tú mismo, en un artículo bastante reciente, habéis declarado que el cine, tal y como lo hemos conocido durante un siglo y en el que nos hemos formado y crecido, prácticamente no existe. ¿Qué significa para ti este argumento y cómo seguir haciendo cine en este momento? Bueno, yo creo que seguir haciendo cine o más bien audiovisual se va a seguir haciendo, es decir, yo creo que siempre se van a contar historias, tanto en literatura como en audiovisual. Hoy día han aumentado sobre todo muchísimo las formas de poder expresar y poder comunicar historias, no solamente a través de lo que entendemos como cine, en pantallas de cine, sino a través de otras plataformas y de otras ventanas como internet, incluso como videojuegos, etcétera, etcétera, que son también parte de lo que yo considero el audiovisual hoy día. Y comparto totalmente la frase o el concepto de que ese cine que conocíamos o que los que ya tenemos una edad hemos vivido y nos hemos formado con él, prácticamente ha dejado de existir o está en vías ya de extinción. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente se han abierto multitud de plataformas de ventanas nuevas, internet ha cambiado absolutamente las reglas en que se consumía cine, se hacía cine, porque hoy día prácticamente a través de internet cualquier producto capaz de ser digitalizado está al alcance de todo el mundo, no solamente el cine sino también la literatura, los libros. Quizás lo que hoy día se salva son aquellos espectáculos en directo, por eso de alguna forma el teatro y los conciertos de música en directo son lo que más permanecen o lo que realmente de alguna forma siguen manteniéndose o siguen potenciando ciertas artes. Pero todo aquello que pueda ser digitalizado hoy día prácticamente está al alcance de todo el mundo en cualquier parte de nuestra geografía. Y entonces eso ha cambiado, como digo, absolutamente las reglas del juego y entonces el cine, tanto la forma de producirlo mediante digitalización como de consumirlo, va a ser completamente distinta. No quiere decir que no se vaya a hacer sino que la forma de hacerlo y consumirlo va a ser otra. En la conferencia abierta ayer en la facultad desgranaste las grandes tendencias según tu percepción del cine postmoderno desde los 90 para acá. Hiciste un análisis muy certero y muy preciso de lo que podemos considerar las claves de la crisis que en los últimos años ha estado barriendo a toda una clase media de productoras. Sé que este es un tema muy complicado, pero si intentáramos sintetizar cuáles son esas claves a distintos niveles. Bueno, sí, es un tema complejo y sobre todo, hombre, no se puede resumir, pero intentaré dar por lo menos algunas claves. Yo creo que a principio de este siglo, en toda la década del 2000 hasta el 2008-2010, que es cuando la crisis ya estalló, o lo que llaman crisis por lo menos, estalló en su apogeo, se produjo fundamentalmente un auge de cinematografías emergentes, de cine asiático, de países latinoamericanos, etc., etc., y de un cine que se vino a llamar o se denominó un poco como cine sustractivo o cine que por contraposición a todo el postmodernismo, de alguna forma lo que trataba era de favorecer fundamentalmente la realidad de aquello que se estaba rodando. Es decir, la puesta en escena se minimizaba, se minimizaba también el encuadre, se dejaba mucha más funcionalidad al actor y al rodaje, y todo eso potenció un tipo de cine que se fue desarrollando prácticamente hasta finales, como digo, de la primera década de nuestro siglo, en donde la crisis empezó a hacer estragos y realmente entramos en un momento muy convulso, muy crítico, en donde la inestabilidad, la falta de integridad a todos los niveles y sobre todo un mundo completamente caótico que nos deja perplejos porque no sabemos muy bien a dónde vamos, de alguna forma incide también y se refleja en quienes hacemos cine o tratamos de contar historias. Y este sentimiento un poco de perplejidad, de búsqueda, de orfandad, se traduce fundamentalmente en estas nuevas tendencias de muy distinto signo y de muy distinta estética de los directores actualmente. Hay una cuestión fundamental para nosotros también durante estos días contigo que ha sido la valoración de la faceta docente de Moncho Armendariz. Tú, junto a tu trayectoria como cineasta, con éxitos, películas que forman parte de la historia de nuestro cine, ha sido continuamente un profesor en distintos centros, en distintos niveles educativos, en distintos países. ¿Cómo percibes la educación del audiovisual en cine, ahora mismo en nuestro contexto más inmediato, y esa función del docente en el audiovisual? A mí personalmente siempre me ha gustado la docencia, quizás porque venía antes de empezar el cine del mundo de la docencia, en lo profesional, en la electrónica, y en todo lo relacionado un poco con ordenadores, televisores, y los principios del mundo digital. Y yo creo que cuando a uno le interesa una práctica, una profesión, no solamente le interesa porque disfruta haciéndola, sino también porque de alguna forma aprende o tiene que ir aprendiendo a medida que el tiempo va cambiando y va haciendo que se modifiquen las pautas a través de las cuales realizas ese trabajo. Esto también ocurre en cine, como hemos hablado anteriormente, a lo largo de la historia, el cine ha ido cambiando y seguirá cambiando, lo mismo que va cambiando todas las demás profesiones y todas las demás artes. De ahí que me interesa mucho tanto la enseñanza en este sentido, porque por un lado posibilita el transmitir los conocimientos que uno tiene o uno va adquiriendo y su propia experiencia, y a la vez recibir los nuevos de aquellos que están empezando o están viendo, en este caso, el audiovisual desde otros puntos de vista y con otros parámetros completamente distintos a los que nosotros nos hemos formado. Yo creo que es absolutamente retroalimentarse de alguna forma. La enseñanza no es solamente enseñar, sino que también es aprender. Y en ese sentido, como digo, me interesa y yo creo que este tipo de cursos pues se aprende muchísimo. Yo espero que ellos aprendan, pero yo aprendo también muchísimo. Y nos vamos dirigiendo ya hacia el final. En el taller de dirección de ayer con actores, los alumnos del máster han tenido la oportunidad de ir contrastando secuencias para ti significativas de la actuación de grandes películas y de la dirección de esos actores. Has intentado combinar la reflexión sobre la planificación con cómo están los actores y has insistido muchísimo en la mirada, tanto desde el punto de vista narrativo como de... Es la clave del trabajo del cineasta. Yo creo que sí, que la mirada, que es la actitud que fundamentalmente el realizador toma ante aquello que va a rodar, ante la realidad, es lo que determina o lo que diferencia y distingue a un realizador de otro. Yo creo, ya lo dijo Aristóteles desde hace muchísimo tiempo, que prácticamente lo único que cambia son las formas, que el fondo se mantiene absolutamente en todos los escenarios. Yo creo que hoy día contar historias nuevas es muy difícil o prácticamente imposible. Lo que sí se puede hacer es contarlas de una forma diferente o desde un punto de vista diferente. De ahí que nos interesen y nos guste, y para mí personalmente participo de ese entendimiento, todos aquellos directores que tengan una forma de narrar, una mirada, una forma de contar diferentes tipos de historias, con diferentes puntos de vista, con diferentes estéticas, con diferentes formas de estructurar la historia. Y yo creo que eso que conforma la mirada en su conjunto de cada uno de los realizadores es lo que realmente distingue y lo que da valor a una película y la diferencia a una de otra dentro de un mundo que desgraciadamente cada vez es más globalizante y cada vez asistimos más a películas donde prácticamente todas son cortadas por el mismo patrón y todas prácticamente son iguales. Por último, como no es tu primera visita a la Universidad de Granada, pero en la Facultad de Comunicación... Y espero volver más veces. ¿Cómo te has sentido en este máster nuevo, en la Facultad de Comunicación, en la Universidad de Granada, en esta visita? La verdad es que yo siempre me siento encantado en Granada. Es una ciudad que me gusta, tengo amigos, tengo gente conocida y entonces, como digo, me gusta también la enseñanza, me gusta participar de este trasvase de comunicación con gente nueva, con alumnos que están empezando, que están iniciando su carrera en el audiovisual y entonces para mí siempre es una experiencia muy agradable y muy gratificante y como digo, espero que siga siéndolo. Estoy seguro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta entrevista para Canal UGER. Nada, encantado. Gracias.